y quiero explicarle a ustedes como ustedes pueden añadirle como un como una perspectiva como una un cambio de lente al vídeo que ustedes le añadieron a vídeo de fondo este vídeo que está aquí le vamos a añadir como una una corrección de lente que como una perspectiva de lente que vamos a cambiar la posición el estilo a este este vídeo que si le damos reproducir ustedes ven que se reproducen los dos vídeos disculpen que como que se enfriza y como estoy grabando la pantalla de esta aplicación pero sucede eso ok déjame empezar desde el principio primero que nada vamos a dar un clic aquí este pues al vídeo arriba para que se active que este que está aquí entonces ahora vamos a ir aquí a este cuadrito le damos un clic para activarla que para que tenga señal de este puerto que está aquí la entonces ahora y nos sale este filtro este que está escrito que está aquí es este que está aquí entonces vamos a ir aquí donde dice añadir entonces aquí vamos a buscar que vamos a buscar este que está aquí dice la corrección de lente ok le damos un clic en el botón izquierdo y ustedes ven que el vídeo está plano ahí encima de este está plano aquí vamos a cambiar en la perspectiva vamos a cambiar el estilo como ok este vamos a ir aquí arriba donde dice centro y ponemos la punta de ratón tiene 50% vamos a darle un 100% ok entonces ahora aquí abajito en borde vamos a darle 100% usted ve que ya va cambiando va cambiando el estilo entonces ahora a este centro y la higria y aquí ponemos la punta de ratón y le damos 0 3b cambió el estilo un estilo entonces si le damos a reproducir el vídeo que le añadimos tiene un estilo diferente a solamente que se ha puesto ahí entiende como un cuadrado y si fuera un retrato algo interesante ok fue un vídeo corto entiende una información bastante buena porque mucha gente saben cómo hacer esto pero muchas personas no entienden aquí ya tienen otra herramienta de cómo añadirle como un efecto al vídeo que ustedes le añadieron al vídeo de fondo que no se olviden del dedito para arriba y nos vemos en la próxima